Una puteada en calentura, un desahogo que yo me tomo cuando mi abuela fue casi asesinada no puede ser tomada como una agresión porque las agresiones que he vivido esta radio las ha facilitado y alimentado y alentado entonces cabe destacar, señalar y decir que yo dije una vez que una mujer que no lucha no trae hijos al mundo sino que trae esclavos así que mejor no tener una madre así un padre que es un fascista antes que tener un enemigo en casa es preferible irse de muy pibe lejos de toda esa gente y especialmente cuando están divorciados mejor no encontrar nuevos malos sino hacerla de uno así que no existe una persona que pueda formarse en la emancipación si primero no se ha divorciado de sus propios padres pero si encima que lo ha hecho toda la vida van a obrar como enemigos de uno la verdad que algún día los vas a tener que enfrentar ya que él tocó el tema de Darth Vader y Viaje a las Estrellas porque se le antoja ahora bien existe una gama de derechos que las personas tienen que deben ser y poder ser ejercidos y no pueden desde la opinión precisamente infundada y sin evidencia ejercer contra alguien nada por antojo ni por prepotencia entonces si no hubiera si no hay posibilidad de libertad de expresión real es muy difícil juntar fuerzas contra los que tienen más fuerza para poder ejercer un derecho el voto ya que está condicionado por todos los mensajes que los medios emiten se relaciona mucho con eso con lo que reflejan porque la mayoría de los votantes la gran inmensa mayoría de los votantes no son militantes de un partido que es el que gana ah esa no la habían pensado claro exactamente que te estoy diciendo no es que gana el partido no es que siempre sale presidente o diputado o senador o gobernador aquel del partido que más militantes tiene no es así si fuese así de simple si solamente fuese así podríamos decir que los medios no influyen podríamos decir que no influye la economía podríamos decir que no influye el dinero que se maneja para hacer qué evidentemente ni hablando de una cosa ni hablando de la otra la preparación de se va de caro parece estar a la altura de la discusión que yo sí puedo plantear sin embargo el que está ocupando el espacio en la radio pública es él y no yo no buncho no 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 no